¿Te la llegaste a trincar a María la Piedra? ¿Eh? ¿Te la llegaste a trincar a María la Piedra? No, estaba prometido, estaba delante de ella y aunque hubiera estado detrás no lo hubiera hecho, no soy de esos principios ¿Viste el vídeo que tiene María la Piedra con Dinio que le mete la cabeza en el mate? Sí, 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 bueno, pero bueno, Dinio, Dinio que, mira, casualmente acabo de mencionar a Dinio con Dinio tengo menos trato pero, bueno, son los dos iguales más o menos prácticamente pero Rafa, con Rafa tengo una amistad increíble ¿Con Rafa Mora? No, con Rafa Ah, ¿el otro hermano? Bueno, Rafa Mora, tuve un encuentro en el... Solo lo he visto una vez y el amigo una vez o sea, y fue en el estreno de Torrente 4 y mi madre ¡Ay, Rafa Mora, Rafa Mora, tal! ¿Sabes? Porque yo a todos lados me iba mi madre y... para que lo vea y disfrute la mujer y, bueno, el chico fue muy atento, muy educado o si quería una foto mi madre con eso se ganó ya mi corazón ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que, detrás del vacilio que se traía con las chavalas y tal ¿Hay un corazón? No, era un buen tío Es un buen tío, Rafa Es que hubo una época que erais los dos los más famosos de Valencia, ¿eh? Bueno, el... De la comunidad valenciana Hombre, pero claro, yo era por YouTube y él era por la tele él tenía muchas más ventajas que yo Pero tú tenías a la calle y él tenía a la tele Era como diferente Hombre, a ver, la tele es la tele La tele es masiva La tele es la tele La tele es un paso arriba de YouTube No me jodas porque en YouTube... Exactamente, ahora no, ¿eh? En YouTube uno al final se plantea incluso el dejárselo Porque dice, sí, yo estoy aquí Estoy aquí subiendo vídeos Estoy aquí borrando comentarios Estoy aquí aguantando insultos Estoy aquí sin cobrar un duro Porque aún no he ganado un duro Entonces, hay veces que se plantea decir Que no me despediré Y me iré a hacer mi vida por Sudamérica Viví como un raico muy bien en Venezuela Que estuvo una época dorada Que si tú ves aquello, no te lo crees Pero bueno, al cambio libre El Bolívar, o el Bolo, que se llama allí El Bolívar, es una moneda muy débil Entonces... Enchufaba... En 600 euros, una no Sale con piscina Cinco habitaciones Son de allí, ¿no? En Venezuela Pero es, ojo... Eso que cuando te fuiste, cuando te fuiste aquí en Búqueda Sí, claro, claro Estuve en Colombia primero con Karol Lo dejamos Y yo dije yo, ¿qué hago aquí? ¿En qué año te fuiste? En 2012 En 2012 O sea, digamos que te estaban buscando aquí para trincarte No, no, a ver A mí me dijeron Ha pasado esto Tuvo una pelea Hubieron dos enganchones Todo vino a raíz Es que yo no busco ningún problema con nadie Es que lo bueno es que Los problemas me vienen por terceras personas Bueno, en este caso vino por Karol Porque Karol se enganchó con una Y bueno, Karol le pegó Claramente le pegó La otra se escondía ahí Recibiendo palos ahí a punta pala Pero porque Karol Karol enrabiá Eso es el mismo diablo Luego tiene un corazón grandísimo Que te pide perdón ¿Sigue teniendo relación con ella? Hace mucho que no hablo con ella Hace mucho que no hablo con ella Pero que hablar sería como amigos Porque ya no queda nada Hace como 10 años que yo lo dejamos con ella Lo importante es que no hay rencor Aunque no hay amor Pero tampoco hay rencor Por lo menos por mi parte ¿Cuándo tomaste la decisión de irte a Venezuela? ¿Por qué fue? Porque yo lo dejé con ella Y yo le digo ¿Aquí qué coño hago yo solo? Aquí en España, ¿no? Sí, aparte me rompió el pasaporte Como era tan graciosa ella Me rompió el pasaporte Me dice Toma tu pasaporte Por la ventana, ¿sabes? Me lo tiro yo ¡No! El pasaporte Porque no me lo daban No me lo mandaban Al ver que tenía antecedentes Yo lo pedía de allí De la embajada de allí Pero ellos miraban Y veían que tenía Una causa pendiente Me querían pedir siete años O sea No podían volver tampoco, ¿no? Me pedían Claro, no podía volver En cuanto pisara Suelo español Para adentro Me vino una petición fiscal De la pelea Que me quedaba ahí En la pelea Bueno, la primera Al chaval no le dio tiempo a nada Prácticamente Pero la segunda Sí que se enganchó ¿El primero le pegaste un curro? Sí El primero enganchón fue Esa fue la primera vez Que tuve bicicleta Y la segunda Tuvo más igual a ella, ¿no? No, no La segunda fue un choque Y cayó encima Me estaba estrangulando Yo ya me estaba mareando Sabía la contra de esa llave Como era Pero me tenía ya Prácticamente sin conocimiento Y le dije Suélcate, saco un ojo O... Suelta Y suelta Y no soltaba Vi un trozo de oreja por ahí colgando Y le metí un bocada Le arranqué un trozo de oreja ¿A lo Mike Tyson o qué? Bueno, Mike Tyson Mordió el óvulo No, no Yo le... No, es un 30 y... No sé si era un 35% de la oreja No era la mitad Ni la mitad Era la molleja de abajo O sea, pero bueno Y te la llevaste Y la arrancaste, ¿no? Sí O sea, tú no llegas a sentir en tu boca Sí, sí, claro, hombre ¿De que tiene que escupir la oreja? Sí, sí Pillar y... Y hacer presa, claro A los... A los... A los... A los... A los pitbull, ¿no? Cuando uno está tan desesperado No, me sabe mal Porque con el chaval Coincidí ahí en un bar Eh... ¿Hace poco? Sí Aquí, cuando ya estaba yo en la calle Y... Él, por lo visto, se esperaba Que cuando yo lo viera Iba a continuar Fuera a ir yo a buscarle Alguna vuelta, ¿no? Pero ya han pasado muchos años No, no, pero hay gente para todo Entonces... ¿Cuántos años han pasado ya de eso? Eso, pues... Desde el 2012 Sí, ¿con qué años? Eso fue el 28 de enero del 2012 ¿Y te lo encontraste? ¿Y sigues sin orejas, Chau? Hombre, le faltó un trozo A estampar a de lo desconocido A ver La oreja no apareció por ningún lado No sé No Pero bueno Hablé con el chaval, ¿no? Y... Lo primero que le dije Digo, oye, disculpa ¿Puedo hablar contigo un momento? Estaba hablando yo por móvil Y le dije Perdona, pero tengo una urgencia Pum Colgué Y le dije Oye, disculpa, Adrián Se llama Adrián el chico Eh... ¿Es del pueblo? Sí Sí, sí Más jovencito que yo Pero bueno, sí El chaval tenía un par de huevos Pero no te creas que... Que era... Tenía... Tenía nervio Y bueno Lo que... A lo que vamos Que yo le dije Oye, mira Creo que ya hemos sufrido bastante Eh... Ya está bien Vamos... Vamos a... Nos dimos un abrazo Nos dimos una cerveza Estuvimos hablando de puta madre Y por mi parte Luego coincidí con él otra vez en el gimnasio Hola Ahí estuvo un poquito más... Más seco, ¿no? Él Pero bueno Nada Hola y adiós Y ya está No pasa nada Ya por lo menos No tengo un enemigo más ¿Sabes lo que te quiero decir? No quiero más O sea, a lo que venía Era que son problemas Que me vienen por... Por... Por otros lados Que no son míos Míos propios Pero tú lo haces tú y yo Claro Ahí si te viene tu mujer Y te dice que le han arañado ¿Para qué coño me dice ella a mí eso? A ver A ver Si sabes... Si sabéis como... Como me pongo ¿Para qué me invitáis? A ver ¿Para qué coño me cuentas a mí Que te han arañado el ojo él? Cuando no fue él Fue ella Que a la última hora la vi yo Que pegó una zarpada Total No llevaba nada Pero a mí eso me rayó Entonces... Una pelea Sabes como empiezas Pero no sabes como va a acabar Estaba diciendo antes Que te lo recordase Cuando tú estabas en busca y captura Y viniste a España Como a lo escondido Que paraste en Portugal Y viniste Sí, entraba a la película Recuérdamelo luego Porque tú venías a lo callado ¿Se enteraban de que estabas en...? No, venía a ver a la familia Sí, venía a ver a la familia Pero decías que estabas en busca y captura Pero claro Nadie podía saber que estabas aquí Porque tú realmente estabas en busca y captura No, pero no todo el mundo sabía que yo estaba en busca y captura A ver, no estaba aquí No estaba aquí Estábamos en Oropesa Que tienen ahí... Tenemos un apartamento y tal ¿Sabes? Pero yo cogía y me metía allí Pero es que da igual a donde vaya Es que me voy a Oropesa Y me fui a Oropesa Que es donde está todo el movimiento allí Y... Y... Chico Me vio uno Que eran... Además eran malajes Porque uno venía detenido Que lo habían hecho no sé qué El otro que no sé más Vamos La juventud, ¿no? Lo que tiene la juventud, ¿no? Los rebeldes y tal Y esos son precisamente los más seguidores que tengo Porque son... Como son cabroncetes Y mi humor es así con un toque de cabroncete Pues... Claro, los malotes ¿Sabes lo que te quiero decir? No malotes porque yo mal corazón no tengo Es más... Sí, pero que todos los malotes son fondos y yo cobro Siempre que he podido ayudar a alguien Lo he ayudado Si se ha dejado uno el móvil en el coche He cogido y me ha llamado Y le he dicho Oye Que te has dejado el móvil en el coche Gilipollas Tranquilo No te preocupes Que esta noche te lo doy Y venís me cobras ¿Tienes el móvil? Toma tu móvil A ver qué haces